Cuando al colegio todos los días te veo llegar Y tú me miras y me saludas, comienzo a temblar Es muy extraño lo que yo siento, es muy especial Yo por ti me desconcentro, a cada momento no puedo estudiar Yo por ti me desconcentro, a cada momento no puedo estudiar Gotita de amor, gotita de amor Eres compañero mío, te conquistaré algún día Gotita de amor, gotita de amor Eres compañero mío, me flechaste el corazón Cuando sonríes, me vuelves loco, me haces soñar De mis tareas, cuentas y libros me quiero olvidar En los recreos te busco, me acerco para conversar Pero antes de hablar del tema, siempre suena el timbre ¡Qué barbaridad! Pero antes de hablar del tema, siempre suena el timbre ¡Qué barbaridad! Gotita de amor, gotita de amor Eres compañera mía, te conquistaré algún día Gotita de amor, gotita de amor Eres compañera mía, me flechaste el corazón Eres compañera mía, me flechaste el corazón ¡Gracias! 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 Gracias.